Resulta que habrá nada, algo para ti Después que en cuerpo y alma he entregado a ti Te dejas y te vas, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida, mira Resulta que perdiste todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta que eres feliz Que no sentiste amor, que irte es lo mejor Entonces para qué tantas mentiras mirar Adelante, puedes irte, tú y tu amante Que sean felices, sé que es joven y muy bonita Sus amores tendrás ahorita mentirosos Que estoy equivocada, eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo juventud Que me dejas y te vas, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida, mira Te vas a arrepentir, ya lo verás, vas a sufrir al comprender Un día de tantos, vas a llorar por mí Yo sé que sí vas a vivir el resto así, de tus quebrantos Y entonces no podría ser yo jamás Jamás salgo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te gusta por dinero, tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo, si te vas será un error No vas a lamentar, vas a saber en realidad Que como yo jamás te quiso Que fue por interés, no por amor Que se burló de ti, de mí, de lo que hizo Y entonces no podría ser yo jamás salgo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te gusta por dinero, tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo, si te vas será un error Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 Así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Inolvidable Así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que si son mejores Inolvidable Así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Y es neta, me cae Unolvidable, baby Cierrame las puertas en la cara Pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir te necesito Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Pero a mi corazón Como diablos Como diablos se lo hago entender Ya lo sé 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 Que aunque tú Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame 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 Dime que aunque te pidas Te llore Te ruegue y te implore No vas a volver Sabes Disculpa el atrevimiento Pero Es que me gustas mucho Desde hace tiempo Si Yo sé que no eres libre Pero podemos ser discretos Viernos de vez en cuando De contrabando Te prometo Discreción ante la gente Soy capaz hasta de actuar indiferente Si me hablan de ti Oh, sí Te prometo no mancharte la camisa No pedirte más amor Si estás deprisa Te comprenderé Pero ámame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Te prometo no dejar ninguna huella Ninguna evidencia de que yo estuve ahí Te prometo no ser exigente Te prometo ser paciente Y esperar a que tú regreses a mí Con paciencia Con paciencia esperaré hasta tu regreso Solo dime que tendré de premio un beso Y que me amarás Y que me amarás Y que me amarás Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero ámame Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Sé que soy muy atrevida al ofrecerte una relación de contrabando Pero me gustas tanto Que me conformo con verte de vez en cuando Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame So, ¿qué dices? Para todas las intrusas Tenemos que hablar de mujer a mujer Hay que dejar unas cosas en claro Aunque no te guste Tienes que entender Que lo que es mío es mío Y no voy a soltarlo Yo voy a pelear Y defender de honor Yo soy su señora Y mucho me ha costado No sé cómo entraste No sé cuánto fue No sé qué le diste Para atarantarlo Lo que sí te digo Es que aquí somos tres Y este triangulito No me está gustando Vas a comprender Y respetar Quién soy Si no es por las buenas Pues será madrazo Se necesita más Que una cara bonita Se necesita más Que un cuerpo sin estrías Se necesita más Que una veinte perdida Para ser esa intrusa Que de mí se ría Y aunque estés viviendo Y aunque estés viviendo En la plena juventud Yo tengo la experiencia Y la familia es mía No me vas a robar Lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa Que se le acomoda Él no me dejará Pues sabe quién es quien Soy la que con sus hijos Tiene la corona Vas a resbalarte Vas a resbalarte Por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Y me estás oyendo Vieja pioja No sé cómo entraste No sé cuándo fue No sé qué le diste Para atarantarlo Lo que sí te digo Es que aquí somos tres Y este triangulito No me está gustando Vas a comprender Y respetar quién soy Si no es por las buenas Pues será madrazo Se necesita más Que una cara bonita Se necesita más Que un cuerpo sin estrías Se necesita más Que una mente perdida Para ser esa intrusa Que de mí se ría Y aunque estés viviendo En la plena juventud Yo tengo la experiencia Y la familia es mía No me vas a robar Lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa Que se le acomoda Él no me dejará Pues sabe quién es quien Soy la que con sus hijos Tiene la corona Vas a resbalar Vas a resbalarte Por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Amiga, si lo ves Dile que tú me has visto Lloro Y llorar noche tras noche Perdida en abismo Desde que nuestras almas Ya no están unidas Yo debo confesar Que muero sola en vida Amiga, si lo ves Dile que ya no vivo Que lloro sin consuelo Que lloro sin consuelo Sin él no es lo mismo He quedado atrapada En un inmenso sismo Que yo le tiro al cielo Que vuelva conmigo Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Dile que dejo un vacío En mi ser Que en mis noches Me confundo sin querer Que dejo su rastro Y huellas en mi piel Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Dile que marco mi vida En soledad Por su ausencia Yo delirio al pretender De que vuelva aquí A mis brazos otra vez Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Dile que no soy tan fuerte Como pensé Que lloro Que sufro Que siento que me muero sin él Amiga, si lo ves Dile que él me ha robado Entera la pasión Y también mis latidos Que si a él le interesa Regresar conmigo Resolver el enigma De este grave lío Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Dile que dejo un vacío Que marco mi vida En soledad En soledad Por su ausencia Yo delirio al pretender De que vuelva aquí A mis brazos otra vez Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulte de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Ya saben hijo Búsquete chiquitito No estás a gusto, está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empatas y le buscas y le calas? ¿Por qué no empatas? ¿Por qué no le calas? Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Cálele mijo ¡Hola! Oyes, solo te hablo para decirte que mi amor ya pidió mi mano y se casará conmigo Porque tú siempre fuiste la otra ¿Y quién dice que no seguiré siendo la otra? Al fin, que eso no se gasta, querida socia. Querida socia, lo querramos o no, compartimos las dos. Al mismo hombre. Querida socia, tú eres la noviecita, la recatadita, yo la amante sin nombre. Querida socia, sé que vas a casarte, que por fin lo atrapaste. Pero hoy debo decirlo, que aunque el vida contigo, seguirá siendo mío, vamos a compartirlo. Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo. ¿Cómo ves si cerramos el trato y en la última cláusula le aumentamos tantito? Nada más un detalle, tú le lavas la ropa. Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate con tu fiesta de novia, yo me quedo con la cama. Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo. ¿Cómo ves si cerramos el trato y en la última cláusula le aumentamos tantito? Nada más un detalle, tú le lavas la ropa. Pero yo se la quito. Ya me acabé dos cartones, tomé tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan testarudo, parece que viene burro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina No llega el olvido, por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en ceros No llega el olvido, se quedó dormido Mientras yo me muero No llega el olvido, perdón Y no llega, no llega el olvido Te está haciendo tonto en alguna esquina No llega el olvido, no llega el olvido Y he quedado en ceros, no llega el olvido Y no llega el olvido, se quedó dormido Mientras yo, mientras yo me muero Amiga, si lo ves, dile que tú me has visto Amiga, si lo ves, dile que ya no vivo Que lloro sin consuelo, sin él no es lo mismo Que lloro sin consuelo, sin él no es lo mismo He quedado atrapada en un inmenso sismo Que yo le tiro al cielo, que vuelva conmigo Amiga, si lo ves, dile que dejo un vacío en mi ser Que en mis noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en soledad Por su ausencia yo delirio al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves, si lo ves, dile que no soy tan fuerte como pensé Que lloro, que sufro, que siento que me muero sin él Amiga, si lo ves, dile que no soy tan fuerte como pensé Amiga, si lo ves, dile que él me ha robado Entera la pasión y también mis latidos Que si lo ves, dile que no soy tan fuerte como pensé Que si a él le interesa regresar conmigo Resolver el enigma de este grave lío Amiga, si lo ves, dile que día tras día Senderos de esperanza siembro en mi camino Y si a él ya no le importa, acabará mi vida Flotando en un silencio lleno de agonía Amiga, si lo ves, dile que dejo un vacío en mi ser En mis noches me confundo sin querer Amiga, si lo ves, que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves, si lo ves, dile que marco mi vida en soledad Por su ausencia yo delirio al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves, si lo ves Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en mí Amiga, si lo ves, dile que conmigo Amiga, si lo ves, dile que meBE Hoy que al fin vivo contenta Te cruzas en mi camino Y me preguntas si quieres El tonto que está conmigo Y ese tonto que te llamas Fue quien te borró de mí Supo darme los detalles y el cariño Que nunca tuve de repetir Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temores Y mi dicha se la debo solo a él Es mejor que tú y en todo te superas Y al final fue buena suerte que te fueras Porque por eso estoy con él Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Tu amor quedó muy aparte Y sin él no sé Y sin él no sé vivir Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temores Y mi dicha se la debo solo a él Es mejor que tú y en todo te superas Es mejor que tú y en todo te superas Y al final fue buena suerte que te fueras Porque por eso estoy con él 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 Ya me acabé dos cartones Tome tequila montones Y el olvido Y el olvido No ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido No ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido No ha llegado Que olvido Tan testarudo Parece que viene burro Que olvido Tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Me muero Y no llega No llega el olvido No llega el olvido No llega el olvido Me está haciendo tonto Me está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Me muero Para todas las intrusas Tenemos que hablar De mujer a mujer Hay que dejar unas cosas en claro Aunque no te guste Tienes que entender Que lo que es mío es mío Y no voy a soltarlo Yo voy a pelear Y defender de honor Yo soy su señora Y mucho me ha costado No sé cómo entraste No sé cuánto fue No sé qué le diste Para atarantarlo Lo que sí te digo Es que aquí somos tres Y este triangulito No me está gustando Vas a comprender Vas a comprender Y respetar Quien soy Si no es por las buenas Puedes ser amadrazo Se necesita más Que una cara bonita Se necesita más Que un cuerpo sin estrías Se necesita más Que una mente perdida Para ser esa intrusa Que de mí se ría Y aunque estés viviendo En la plena juventud Yo tengo la experiencia Y la familia espía No me vas a robar Lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa Que se le acomoda Él no me dejará Pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos Tiene la corona Vas a resbalarte Vas a resbalarte Por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Y me estás oyendo Y me estás oyendo Vieja pioja No sé cómo entraste No sé cuándo fue No sé qué le diste Para atarantarlo Lo que sí te digo Es que aquí somos tres Y este triangulito No me está gustando Vas a comprender Y respetar quién soy Si no es por las buenas Pues será amadrazo Se necesita más Que una cara bonita Se necesita más Que un cuerpo sin estrías Se necesita más Que una mente perdida Para ser esa intrusa Que de mí se ría Y aunque esté sirviendo En la plena juventud Yo tengo la experiencia Y la familia espía No me vas a robar Lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa Que se le tomó Él no me dejará Pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos Tiene la corona Vas a resbalarte Por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora No me voy a llorar 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 No me voy a llorar